Uy otra vez la gano Esta gente si es fastidiosa Otra vez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Easy! ¡Suscríbete! 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 No, 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 Now, I'm just gonna check your pockets. Shit. Damn it. What? Yep. Damn it. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I ain't got the time nor the patience for strangers Howdy Try that again, tough guy Hello Damn hellfire Hey, boy What the damn issue is all this? Hey, you Get back here now Hey, not so fast Excuse me I'll take that, pal I can't just let this slip by unreported Oh, no, you don't Help Help me Leave me the hell alone Yep I can't just let this rip I can't just let this rip ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marica! Acabo de hacer una otra masacre acá ¡Suscríbete al canal! literal es que si no paran de venir yo sólo quiero agarrar las cosas y me quiero ir y siguen viniendo y llegan contra el imperador imparable horto morgan controlado por felipe que esperan de mí que esperan ellos montarán mi caballo y si vienen por mí otra vez van a morir con que lo mato con que lo mato con arco o a puro cuchillo tirándoles cuchillos o la pistola oa escopeta y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!